El gobernador confirmó que en próximos días podría llevarse a cabo el bombardeo de nubes para estimular precipitaciones pluviales en la zona metropolitana. Expresó que espera que el gobierno de México confirme que tiene el producto que estimula las lluvias para que aeronaves estatales realicen los vuelos. Sí, ya tenemos dos solicitudes. Ahorita vamos a ver quién nos han contestado con el tema de que tengan los implementos o los líquidos, que es lo que hay que inyectar o aventar o expandir en las nubes. Y bueno, pues desconozco la tramitología de cuánto tiempo sea lo que nos las den. Yo les digo que a nosotros ya nos surge, no tenemos que estar listos para empezar a hacer. Y vamos a intentar de todo, ¿no? A lo mejor no llegamos al tema del señor de Valles que se hincó y al otro ya rezó y cayó agua, ¿verdad? Sí, sí les cayó el agua. Pero vamos a intentar de todo y si no nos traemos al señor de Valles también.